Esta es su oficina. Que bueno que le guste. ¡Pruébala! Es a cinto de cuero de canguro chino. ¿En serio? Así es. Es bueno, es bueno. Es bueno. Jeje. 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 Bueno, ¿y estos botones qué hacen? Aplaste el verde. ¿Eh? Ah, ¿qué tal? Ah. Ah, un cadito. Un cadito, así. ¿Qué? ¿Y el amarillo? Aplástelo. A ver. Ah. ¿Qué le parece? Cervecita. Y helada. ¡Qué rico! Oiga. ¿Y el azul? Ese es todo el trabajo pendiente. O sea, su trabajo. Tengo una plumita para poner aquí. ¿Botón azul? No. Eh. Mire, mire. Debo ser súper sincero. La verdad es que usted me cae bien. Se lo ve que es buen tipo. Y yo... Yo soy mormón. Y ahora... No puedo mentir. Estoy inhabilitado a mentir. No lo entiendo. No. Lo que pasa es que yo no soy... Disculpe. Disculpe la demora. No te preocupes. Le presento. Ella es Susana. Su secretaria. Hola. Buenas. Hola. Fuera. Tenemos que trabajar con Susana. Ah. No se preocupen. Los dejo para que trabajen. Gracias. Ah. Y por cierto. Y que se mejore su madre. Susana. Susana. La bala perdida. Una hoja caída. Como cartas tus sorpresas en la mesa. Son pequeños milagros cotidianos. Encuentro. Y aún a las estrellas. Sé que todas ellas. Son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas haciendo a las alturas. Yo me quedo a oscuras. Pero no siento miedo. Debes ser así. 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 ¡Alo! ¡Vaca! 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 ¡No sabes! ¡Fue horrible! Fuimos a la dirección que nos mandaron y... ¿Qué? ¡Me encontramos dos cadáveres muertos! ¿Qué? Sí, vaquita. Habían dos hombres desnudos acá abajo. Una escena de terror. Había sangre regada por todas las paredes. ¡Y nos fuimos asustados! ¡Sí, vaquita! ¡Sí, vaquita! ¡Sí, vaquita! ¡Sí puede saberlo! ¿Por qué te quedas? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡No discutan por tonterías! ¡La ñaña bestia está aquí! ¿Qué? ¿En dónde? ¡Acá en el bar, pues! ¡Pedazo de bestias! ¿De verdad? ¿Estás segura que es ella? ¡Qué chistoso! ¿Tú sí sabes qué te pareces a una amiga mía? Solo que mi amiga era una gorda, chancha, toda celosa y asquerosa y un poco más chola que tú. Yo creo que si fueras igual de gorda, chancha, asquerosa y celosa como mi amiga e igual de chola, podría ser ella. ¡Sí es esta maldita perra zorra! ¡Ya! ¡Ya vamos para allá! ¡Apareció la bruta negra! ¿En dónde? ¡En el bar! ¡Tenemos que avisarle lo que vimos! ¡Ay no! ¡Hagamos una cosa! ¡Déjanos más! ¡Un crimen más sin resolver y nada más! ¡Vámonos! Mi querido Sebastián, ¿y si María José está involucrada? ¡Ah! ¡Viste! ¡Ella le dio chicharrón! ¡Places abofetearte! ¡Places abofetearte! ¡Cállate! ¡No! ¡Que ese es el negocio de ella! ¡Estoy diciendo! ¡Y hay que advertirle! ¡Negro! Cuando hablas así, te lo juro que me sudan las axilas. Eso es que no tengo vello. ¡Nada! ¡No! ¡Mírame! Voy a hacer de cuenta que no escuche eso. ¡Me haces el favor! ¡Me respetas! ¡Y caminas! ¿Y qué nos vamos? En el medio más eficiente y cómodo de la axilad. ¡Cáfer! 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 ¡Me robaron, me robaron! ¡Shh! No digas nada porque fue no pegas. No digas nada. Bueno... Con esto ya estamos. Patricio. Anda a la cocina. Y mira si encuentras algo de valor. ¡Yo no estoy robando nada, Atricio! ¡Esto es de un muerto! ¿Ya? De ser de un muerto no es de nadie. Es del Estado. Yo soy del Estado. Así que es de nosotros. ¡Qué pelado! ¡Qué pelado! Si el matrimonio gay todavía no es legal. Al no ser legal sigue siendo del Estado. Es el Estado es de nosotros. Para que lo tengas claro. Si te quieres, hiriente. Yo jamás me metí con eso. Yo nunca te dije eso. Déjame mensaje, mi amor. ¿Por qué no me contestas? Tú me enseñaste a luchar por lo que se quiere. Y yo voy a luchar por ti. Estoy subiéndome al avión. Salgo del aeropuerto y voy para allá. Te amo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo estaba en... Yo... El... Allá. Y... Tú estabas robando. Yo robando no. ¿Qué le pasa señora? Está confundida señora. Yo no robo. Yo vivo aquí, además. No, aquí no vives. Porque yo vivo al lado y yo no te conozco. Señora, yo vivo aquí. Usted no se da cuenta. ¡Mentira! Porque aquí vive un chico que todas las noches se viste de mujer. ¿Cuál? Tú estabas robando. Señora, yo no estoy robando. Estoy equivocada. Soy un buen chico. Lo que pasa es que... Soy amigo del dueño. ¡Eso es lo que pasa señora! A mí no me haces cojuda. Tú estás robando. Y en este momento voy a llamar a la policía. No, no, no. Escúchame señora. Está confundida. Yo no estoy robando. Soy un buen chico. Soy un niño lindo. Soy índigo. Además, soy índigo. Sí. Y... Si usted me ayuda, yo... Yo sería muy feliz. Ayúdeme señora. Sí, por favor. Colabóreme. Ayúdeme, por favor. Sí. Ayúdeme, ayúdeme. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Yo te puedo ayudar, pero con una condición. Claro, diga. Ya, pues a lo que venimos. Patricio, esto no puedes contárselo a nadie. Esto de aquí no sale pato malo. ¡Y deja de hablar con ese pato, por favor! ¡Insúltame! ¡Machita! Susana, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde? Hagamos una cosa. Hagamos un jueguito, ¿ya? Un jueguito. Supongamos... Supongamos que usted está en mi puesto, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿qué haría? Lo entiendo. Digamos que usted es la gerenta de la empresa. Gerente. Gerenta, gerenta. Es lo mismo. No, está mal dicho. Se dice gerente. Gerente. Usted no tiene novio, ¿verdad? ¿Perdón? Escucha. Supongamos que usted es la gerente de esta empresa. Brava. ¿Por dónde empezaría? ¿Qué haría? Yo empezaría revisando el estado contable de la empresa. También los contratos con los proveedores, ¿sí? Y los gastos de distribución para ver cómo los podemos optimizar. ¿Por qué me miras así? Oiga, mire. No me gustó su propuesta. No me gustó su propuesta. Otra cosa para ti. Pero si usted me dijo... ¿Aló? ¿Cómo? Que ya apareció. Voy para allá. Oiga, economista. ¿Dónde va? Dios me enferma. ¿Por qué tan apurada? ¿Ah? Que repito que no vale. Digo, es una idea. Tanta sabiduría. Por favor, pase. Qué puerco ni qué puerco. No sabes lo que hace. Dios, no sabes lo que hace. Tú te pasas de bruta. ¿Y qué querías que haga? Si perdí toda la plata que me dio mi papá. No, pero ¿cómo la perdiste? Se la di a mi esposo. Y él se fue y nunca más lo volví a ver hace dos días. Y lo peor es que llegaron los del seguro social a embarcarme las cosas. Igualito como pasó en el canal. No, no, no. Dios mío, a ti se te cae el vuelto. ¿Y dónde estás viviendo? Donde una amiga. Pero creo que me voy a tener que ir de ahí. Ay, pero llevas viviendo un día y ya te tienes que ir. Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Sabes qué? Yo creo que no le hizo gracia que el novio se enamorara de mí. ¿Estás viviendo en la casa de alguien que desinteresadamente te brinda un techo y te le llevas al novio? ¡Chócala, ñañita! Tú eres una de las mías. Porque nosotros las mujeres tenemos nuestras necesidades y eso no lo entiende el Ministerio de Salud Pública. ¡No lo entiende! ¡Ya usé! ¡Manolito! ¡Bueno! ¡Bueno, muy rica! Ñañachires ahora. No. No le hagas caso al animal de monte este cuadrúpedo. Oye, ya llamamos a Juan Carlos para avisarle dónde estabas. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Que le va a decir a mi papito dónde estoy. ¡Venga, Karen! ¡Ay! ¡Pegúntame! Pero parece que fuimos allá donde era tu oficina. Ahí nos dieron la dirección. Y cuando entramos ahí, vimos a dos tipos muertos. ¿Y qué les dije? ¡Ay, Padre Santa! ¡Ayúdala, Padre! ¡Ayúdala, Padre! ¡Dos muertos! ¡Dos cadáveres! ¡Social cristianos! Y uno de ellos tenía tatuado tu nombre en la nalga derecha. Mira, ¿sabes qué, María José? No sabía que era social cristiano. Yo no sé en qué tipo de negocios habrá estado metido tu esposo, pero no deberías de andar sin protección, ¿sabes? Yo me tomé el anticonceptivo. ¿Qué pasa aquí? ¿Algún problema? Lo que pasa es que se está enterando que es viuda. ¡No! 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 ¡No eres una profeta! ¡No ha pasado dos marías! ¡Te quito! Muchos se preguntarán por qué Juan Carlos Martínez tiene el pelo largo en esta escena y al principio del capítulo está con el pelo corto. No jodan. Disfruten. ¡Nanito! ¡Nanito! No sé. ¡Nanito, tengo un mello! No, tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. ¡Ay! ¡Alte para allá! Y es así como se cierra el círculo. ¡Qué semana! Apareció mi mejor amigo. Me convertí en gerente. Encontré a mi hermana. No sé si todo está bien o si me voy a acostumbrar a que las cosas sean como antes. Solo espero que esto que estoy viviendo dure bastante. Que tú me des de comer. Quiero que duermas tus noches conmigo. Llevarte a la cama algo de beber. Como en los sueños somos tan felices. No te compliques mi amor. No soy tan viejo como todos dicen. Y el próximo año seré un trincón. ¡Soltero! Yo quiero ser soltero. Un día más soltero. Tú sabes, te quiero. Y el próximo año seré cuarentón. ¡Eh! No estoy mintiendo. Tengo unos proyectos que no me dejan pensar. ¡Uh! ¡Uh! Dame un ratito y me escapo a la disco porque a mis amigos voy a consultar. ¡Soltero! Yo quiero ser soltero. Un día más soltero. Tú sabes, te quiero. Y el próximo año seré cuarentón. ¡Eh! 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 ¡Abre la tropita! ¡Diga cuac, papito! ¡Diga cuac! ¡Diga cuac, mi amor! ¡Se caga! ¡Se caga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No dije que se cagó! ¡Ya se cagó! ¡No, no, no! ¡No aguanto, no aguanto, no aguanto! ¡Sí, ok! ¡Tres, mentira! ¡Dos y viéndolo a él! ¡Action! ¡Mentira! ¡Aquí vive un joven que todas las noches se viste de mujer! ¡Ay, me falló! ¡Tranquilo! ¡Mentira! ¡Porque aquí vive un joven que todas las noches se viste de mujer! ¡Es que... ¡Action! ¡Mentira! ¡Porque aquí vive un chico que todas las noches se viste de mujer! ¡Tú estabas robando! ¡No estabas! Señora, yo no estoy robando, estoy equivocado, soy un buen chico. Lo que pasa es que soy amigo del dueño. ¡Eso es lo que pasa, señora! ¡A mí no me haces cojuda! ¡Yo estabas robando! ¡Action! ¡A mí no me haces cojuda! ¡Yo voy a llamar a la policía! ¡No, no! Señora, espérense. No se ponga así, por gusto se pone... Me están tocando el timbre, ¿sabes? No es que me dice, voy a llamar a la policía y se va. ¡Voy a llamar a la policía y se va! Así como que... Como que ya lo va a hacer, ¿sí me entiende? Está decidido. ¡A mí no me haces cojuda! ¡A mí no me haces cojuda! ¡Dos! ¡Mine Noel! ¡Y! ¡Acción! ¡A mí no me haces cojuda! ¡Tú estás robando! ¡Y en este momento voy a llamar a la policía! ¡No, no, no! ¡Pues, por favor! ¡Dos! ¡Y! ¡Acción! ¡Ya pues a lo que venimos! ¡Patricio! ¡Nunca puedes contar esto! ¡Y déjate de hablar con ese pato! ¡Acción! ¡Ya pues a lo que venimos! ¡Patricio, esto no te lo puedes contar a nadie! ¡Tú se lo llegas a contigo te mato! ¡Y déjate de hablar con ese pato! ¡Insúltame! ¡No! ¡Acuérdese! ¡Acción! ¡Ya pues a lo que venimos! ¡Patricio, esto no puede salir de aquí! ¡Me estás oyendo, pato! ¡Y déjate de hablar con ese pato! ¡Insúltame! ¡Maldita!